¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que lo vean Y pues nada chicos Recuerden que si son nuevos videos en mi canal pueden suscribirse Y si les gusta mi contenido pues pueden activar la campanita Les explico ¿Qué onda con Seri? Seri no tiene un ataque básico Esta es la Q, no gasta maná La Q es el ataque básico La pasiva de Seri hace como una descarga Que es esta barrilla que está aquí Descarga al enemigo y hace un poquito de daño Está bueno, realmente le hace bastante daño La W es esta habilidad que cuando la lanzas Si ven el rango en medio Sale como un pequeño láser Que hace daño y ralentiza Pero sale este rango más grande Si esta habilidad la pegas contra una pared O una torre o alguna cosa Sale como un rayo La E es un pequeño deslizamiento Y si nos vamos Por un Por una Bueno, superficie Bueno, una estructura Lo atravesamos completamente todo No importa el rango Y la R pues nos da velocidad de movimiento Que está buenísimo Ok, perfecto Un buen tradeo chicos Aquí hay que Soñarle Eso es lo que hay que hacer Empezar a soñar aquí Si vamos tirando las Qs Chicos, vamos cargando la pasiva Lo más seguro es que eso lo vayan a nerfear Esa Eso de cargar la pasiva Sin pegarle ningún objetivo Ok He perdido dos minion de momento Perfecto 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 Bueno chicos Ya llegamos bajo torre Lo cual está bastante bueno Y él va a querer Como empezar a cargar su pasiva Uff Me hizo un montón de daño Lástima Se llevó la kill Completamente la Kindred Bueno Tengo Sigo teniendo más farmio que él Al inicio probablemente Pues vaya a querer Gankear bastante la Kindred Pero si avanzamos a late Pues esto se gana Acaba de gastar el ignite Y también acaba de gastar el flash Él tiene la mitad de mi farmio Y se está haciendo un slow push Hacia mí Lo cual está bastante genial Vino directamente Hacia nosotros Esa cosa A tener bastante cuidado Esto parece que Que va a ser una partida Donde le van a ayudar bastante Al Trindamer Bueno no voy a pushar aquí Voy a estar bajo torre Porque igualmente Más bien congelar ¿Por qué me sirve? Al inicio vamos a tener Una partida un poquito lenta Ok Tengo que guardear Vamos a usar La pasiva Ahí chicos Vamos a ir cargando Esto Ok Tenemos aquí Ok Perfecto Ahí está Cargamos el lethal tempo Y poco a poco Se va a ir muriendo Ven lo bueno que está Seri Porque es como que Quité un montón Y pues está bastante bueno La verdad A mí me da un montón de problemas Una vez que se completa El item este De aquí Porque empieza Todo el rato A querer Moverse A saltar Y así Ok Perfecto Lo que voy a hacer Es irme para este lado Para poder tener Un mejor back Y pues Poco más Muchachos Con esta hacha Hogareña Cada vez que pegamos La Q Nos vamos a mover Un poquito más Y va a estar bastante Bueno Ya tenemos la R Con esto nos abre Hace un movimiento Y podemos correr Lo que sí debemos tener cuidado Es con la W de Trindamer Porque al tirar su W Nos puede ralentizar Si le estamos dando la espalda Así que pues Bastante cuidado Porque si nos logra Ralentizar Probablemente tengamos Un problema Con reposicionarnos Está llegando el Fizz Por un lado Está llegando la La Botlane Este tipo está en peligro Uy Uy Se acaba de salvar Por muy poco Miren ahí nos ralentizó Porque le dimos Justamente la espalda Ok chicos Aquí podemos llegarlo a matar Eh Ok Ok pues Perfecto Me quitan más vida Los Minions Que el propio Trindamer Venga Aquí tengo este Pequeño Velocidad de movimiento Chicos Si aquí lo mato No Intenté entrar a la R No lo pude entrar a la R Chicos Uff Bueno 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 Segundo gankeó La Kindred Y el Trindamer Está quedando Completamente Por detrás En la partida Chicos Esta Kindred Me va a estar Fastidiando Todo el juego Al parecer Si hubiese logrado Entrar a la R De la Kindred Seguramente Le podría llegar A haber llegado A matar Ojalá pierda Todos esos Minions El Trindamer Ok perdió Solo farmeó Dos Minions De desolvidada Pues perfecto Seguramente ahora mismo Va a venir La Kindred Pero como ven En el uno contra uno Esta cosa está bastante Bastante fuerte Y eso que es Completamente juego temprano Esta cosa en juego tardío Se pone muy pesada O sea Luego cuando completa El primer ítem Se pone Extremadamente Molesta La verdad Y cuando ya tiene Tres ítem Es prácticamente imposible Lidiar contra esas cosas Es prácticamente imposible No No hay mejores palabras Ok A proteger el Guard A no perder el Fremio Ok Perfecto Tiene nivel 6 Ahora ya se puede hacer Inmortal chicos What ¿Qué fue eso? Uy voy para allá No tiene R No tiene R No tiene R No tiene R Ok Pensé que Tendría un poquito Más de valor Ya que me estoy moviendo Antes Pero amigo Puedes entrarle Si quieres Bueno La Kindred Va a seguir por acá Ok 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 Pues perfecto La relación Movimiento que da La serie Aparte completamos La bota de primera Pues es lo que tiene El rayo láser Ahí ya no tenía La R Esa cosa De la Kindred Por querer forzar Terminaba perdiendo Regalando una doble Yo les digo Eso de aquí está Bastante bueno Lo he visto muchas veces Y la verdad es que Me da un montón de problemas La serie Ok Nos vamos de aquí Rápidamente A intentar Comprar algo más Ahora con esto Vamos a aguantar más Y la cupo Va a hacer más daño Cuando usemos una habilidad Porque tenemos el brillo Sacamos ahí Dos plaquitas más Y no creo que llegue A sacar ninguna placa Creo eh Espero que no Vamos a bajar De este lado Porque quiero Tener este dash Para llegar más rápido A la línea Pues perfecto Tenemos un dragón Que nos viene muy bien Ese dragón a nosotros Tenemos la R En 15 segundos Ok Está bien Vamos a estar Pushando todo el rato Chicos Aprovechando el brillo Vamos a subirnos La E Para tener este Pequeño dash Velocidad de movimiento No tenía la R En dado caso Podría Ya he usado La D hacia adelante Ok Puse la E Probablemente Podría Ser Objetivo De gankeo Y se acaba De morir La Kendra Terminamos sacando Esto muy fácil Ok Muy bien Muy bien De momento Todo perfecto Chicos Me voy a ir De este lado Debería llevármelo De aquí Pero Ahora Lo que voy a sacar Va a ser La Hidra Titánica Que me sirve muchísimo Esto aquí Me va a ayudar Bastante Sobre todo No solo a pushar Sino que Cada vez que lancemos Como la Q Al primer mino Le pega a todos Los que están atrás Y nos hace Más tanque Y nos hace Prácticamente que Si nos alcanzan Podemos escaparnos No da tiempo A recargar la E Y pues está Bastante bueno Voy a irmelo De aquí Chicos No pueden decir No es que la Kendra Nadie ayudó Al Al pobre Trindamer Ok Ok pues Perfecto Ok El 30 mil Digo El Zack Corre El Zack El Zack es bueno Corriendo al menos Ya tenemos Completamente cargada La pasiva Otra vez Y lo que voy a hacer Es moverme Para el mid Tengo racha Debo tener Mucho cuidado Soy yo O vi a alguien Moverse por aquí Fue mi imaginación Creo Uff Oigan Prácticamente Vino la Zaya A mid Y donde está La de carry O el support El support También está Por aquí Ok perfecto Al menos Al alcanzaron A matar Al menos Al alcanzaron A matar Y Y bueno El Fizz Acaba de matar Al support Uff Creo que van a matar Al Fizz Si el Fizz Se va de ahí Chicos Ese Trindamer Va a tener El tiltio Más grande De su vida No Parece que se va a ir No se va a ir No se va Gente Me preocupa Eso del Todos bot Hasta la muerte Bot hasta la muerte Tiene doble bufo Eh Cuando uso La E Tengo como ese Las siguientes Qs potenciadas No se Donde está Ahí está La Kindred Es que la Kindred Está campeando Por ahí Dale Blanc Acaba de matar Al Al Fizz Ok Tenemos esto Aquí Ok Perfecto Tiramos una buena R Y aunque intentaron Escapar Pues No pueden Y ahorita Voy a completar Casi que Mi segundo Item Ok Ok Perfecto Sacaba de morir La Vex Sin intentar matar Al Sack Pero el Sack Tenía esa la pasiva Puesta Vamos a sacarlo De aquí Chicos Y esto de acá Para tener Aguantar mucho más Y ser retanques Y prácticamente Que imparable O sea O sea Tryndamere Si ahora se me lanza No me va a poder matar No solo tanqueo mucho Sino que estoy Demasiado Con demasiado daño encima Hay un dragón de vientos Creo que voy a rotar Para allá abajo Chicos Voy a dejar ese farmeo Ok Debo tener mucho cuidado Con los puntos Sin visión Que hasta rato Me agarraron Descuidado La Vex Está aquí Uff Me pasé un poco Me pasé un poco Me pasé un poco No vi a la Leblanc Esa Leblanc Me destruye Gente Me hizo 914 Ah no No fue la Leblanc Fue la Vex Ok Tengo que sacarme Resistencia mágica También Al parecer Tengo que sacarme Resistencia mágica Lo acaban de baitear Oh Se la llevó Al menos Al menos Se la llevó La Jinx Se hizo el Heraldo sola No pensé Sería borrado Tan fácil Lo que voy a sacarme Va a ser Lo de aquí Chicos Ok Tengo la R Chicos Sacaron la torre de allá Acaban de montar a la Jinx Saben que Me voy a agrupar Con el sac Para que tanque No me puedo meter De cabeza todavía Quizás contra 2 Pero Si la Leblanc Me salta Me borra Hace mucho daño Ok Le doy Ok Ok Perfecto Lo de aquí ¿Y qué hace La Saiya Allá en bot? Ok Pues salió mejor De lo que creí Los agarramos ahí Descuidados Y en su propia jungla Dragón de gratis Chicos Y aparte Voy a sacarme La Malmortius Para de una vez Empezar a Aguantar A esa Leblanc Porque si no Me borran Muchachos La Malmortius Nos va a dar un escudito Que nos va a ayudar A aguantar un poquito más Chicos Ok Farmer con serie Está muy entretenido La verdad Y como ven Pues solo tiro una Q Y ya está Uy Me falta 100 de oro Y consigo El escudo más grande No hay necesidad Para que yo pelee esto Ok Ya tengo la Malmortius Y ahora no me van a poder borrar Y aparte voy a tener Esa curación Cuando se active Esto de aquí Ahora sí Voy a completar La Cuchilla Obscura Chicos Es importante Para aguantar Y ir resquitando La madura poco a poco Ese Trindamer Está muy 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 atrás Y le saco Sin minions Ok Aguanto muchísimo Ahora eh Esto me gusta Me gusta Tener esta build Y saber que La Leblanc No me va a one shotear Porque tengo esto de aquí Como ven Tengo acá rato el salto Y aparte Como lo dije Esta cosa prácticamente Que se vuelve Imparable A pesar de que Flasheó A pesar de que Usó el dash Tengo la escuela Malmortius Chicos Uy Uff Pues nada Gastó mucho recurso Por intentarme matar Y pues poco más Chicos Se les gustó la partida Con Seri Y si quieren Que la usen Otra ocasión Porque sirve Incluso contra tanques Empieza con la cuchilla Y pues ya destruyes Déjenmelo saber En los comentarios Y así pues Yo estaré probando Seri En algún otro Próximo video Como siempre Muchas gracias por ver Gracias por apoyar Yo les veo en el próximo video Adiós Yo les veo en el próximo video Yo les veo en el próximo video